21 Tiene el uno El amarillo No, dices aquí ¿Aquí que lo quieres ver aquí? 73 meses ¿El mío cuánto? 73 meses No le pusieron Esta es tu casa Ahí viene el otro Vente pues Ahí viene el mío Vente pues Vente pues Y tú Vente pues Vente pues Vente pues Vente pues Vente pues Vario